¿Qué pasa, locos? ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo un juego que acaba de salir, se llama Fish of Jesus, el puño de Jesús. Y la verdad que es un juego que está bastante bien y es muy divertido para pasar un buen rato. El juego está basado en el corto que da el mismo nombre. Y advierto que es un juego divertido, pero tanto el corto como el juego es gore. El corto si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis porque está muy bien, la verdad. Bueno, aquí estamos en el mapita, aquí tenemos las misiones. Vamos a ver, matar 5 zombies. Vamos allá. A repartir hostias. A ver Jesús, desde que Lázaro ha vuelto a la vida, es un pensómetro del mundo. ¿Puedo hacer el rega a ayudarme? ¿Y cómo? Muy bien, vamos allá. Vamos. Ovejita, ven aquí zombie. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! No me digáis cómo, pero... Muy guay. ¡Poder de Cristo! Bendito es todo. Venga. De Jesús y de María. Vámonos. ¡Vamos! Ahí está. Muy bien. Un zombie más. Muy bien. Nivel bendecido. Muy bueno, muy bueno. Me ha gustado el toque. Ese toque de sacar el corazón. Perfecto. Bueno, el juego en sí va de eso. Jesús intenta resucitar a Lázaro. Y bueno, y este... Hay una especie de error y Lázaro queda como zombie. Y resulta que todo Lázaro va convirtiendo por ahí a todo el mundo en zombie y quieren acabar con nosotros. Y tenemos la ayuda de Judas. Ya le sacaremos. Vamos a hacer el nivel 2. Mata a 10 zombies. Venga, vamos allá. Este juego lo estoy jugando desde Linus. Y para que sepáis que... Bueno, pues cuando aparece una tarde de esas de lluvia... No hay nada que hacer. Pues... ¡Eh! 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 ¡Un palo, un palo, un palo! ¡Vamos! ¡Uy, bueno! ¡El palo, la vara de Dios! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bueno! ¡Nivel bendecido! Hay que ayudar a estas pobres almas a que lleguen a un buen destino. El juego tiene unos 60 niveles más o menos. Y también hay una zona de entrenamiento. Podemos ver aquí. Vamos siguiendo la rutita. Eh... Por ejemplo, este. Vamos a hacer este entrenamiento. Matar 30 pollos para sobrevivir. Vamos allá. A ver qué nos da. Mantén pulsado el botón de ataque. Más poderoso. Exacto. De mateo. Venga, vamos allá. Gallitas, gallinicas. Vamos. Venid aquí. Vamos. Eso es. Vamos a ver. Mantenemos pulsado. Eh... A ver... ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Muy bueno! Mantenemos pulsado. ¡Poder de Cristo! Mantenemos pulsado. ¡Oh! ¡Ahí está! Muy bueno. Ahora ese poder... A ver si lo podemos aplicar en... Con los zombies. Cande nivel 10. Nivel 10. Vamos allá. Esto sería otro. Bueno, lo haremos más adelante. Vámonos al nivel 3. ¡Oh! Una vara. Muy bien. Vamos allá. Ven aquí. Toma. En toda la boca. Experiencia. Vamos a ver qué hay por aquí. Monedica. Monedicas. Dinerico. Vamos. Vamos allá. Toma ya. Muy bien. ¡Ada! Una piedra. ¡Eh! Ven aquí. Toma. ¡Ah! Toma. Lapidado. Toma. Vamos. Muy bien. ¡Eh! Que viene con un palo. Trae para acá. Muy bien. Toma. Madera de la buena. Vamos a probar. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Lluvia de estrellas de Belén. O explosiones divinas. Esto parece como los meteoros de Pegaso. Vamos a probar eso. Muy bien. Ha desbloqueado un nivel tutorial. ¿Quieres jugarlo ahora? Después. Vamos a elegir a Judas. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Lanza! ¡Y fuerza! ¡Y... ¡Judas! ¡Kamiga! ¡Ja, ja! ¡Venga! ¡Vamos allá! Nivel... 3... ¡Vamos! Nivel... Sí, nivel 3, ¿verdad? Bueno. Si no, da igual. Vamos al nivel 4. Con la vara. Vamos allá. Por si acaso. Vamos. Vamos, ahí está. Uh, ese hay que tener cuidado porque explotará. Ahí va. Vamos allá. Venga. Venga. Ahí está. La banda sonora... Está muy bien. ¡Eh! Una cadena. ¡Toma ya! Vamos a ver desde aquí. ¡Uy va! ¡Toma! ¡Ven aquí. ¿Quieres jugar? ¡Toma! ¡Con un brazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Toma! 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 ¡Vamos! Muy bien, muy bien. ¡Oh, Dios! ¿Y ahora qué pasa? ¿No me deja salir de aquí? ¿No me deja salir de aquí? ¡Vamos a ver! ¡Te ha faltado, Fe! ¡Ah! Vale, vale, vale. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. ¡Toma ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Epa! ¡Vamos allá! Muy bien. Esta es la cadenita. Muy bien. Vamos. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! 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 Encontramos el Cáliz este Has completado las muertes diarias Toma el premio de hoy Muy guay Arma gratis Muy bien Vamos a ver Bueno, vamos al nivel 5 Arma gratis Ahí va Vamos allá Eso es Ahí va, un pez Toma Toma Epa Ahí va, toma Toma Toma, toma, toma El escudo Ah, se me ha ido Toma Toma, toma Toma, toma 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 Oh, que guay Epa Vamos, vamos Venga ya A tomar por culo Ala Yo te bendigo Eh, que me diga piedras Será posible Eh, que me diga piedras Toma, pescado Toma Toma Ahí va Me cago en la leche Bueno, menos mal que está aquí Ah, menos mal Pero bueno, salió nuestro amigo Judas No sé lo que podrá aguantar ya No sé si echar otro O ya dejarlo aquí Bueno Vamos a elegir a Judas Y vámonos 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 para allá Uy, va Toma Una piraña Jejeje Ven aquí Eso es Ven aquí Toma ya A ver el Judas Que poder tiene Muy bien Esa cadenita Eh, eh ¿Y esto? Ahí va Ah, es el escudo Eso hay que tener cuidado No me fío Epa Muy bueno Muy bueno Ahí está Vamos Cuidado, cuidado, cuidado Esta vez no creo que lo consiga Porque llevo dos mil y poco Y me pide cinco mil Mira, una hamburguesa Uy, va Que viene el jefe Hay jefe y todo Uf Eso va a ser chungo Eh Que te dejes de piedrecitas Epa Con el palo Toma Toma Palomorros Vamos allá Toma palo Toma palo Toma Pues la barra de Dios Ahí está Muy bien Jejeje Vamos allá Vamos allá Venga ya Venga ya Ahí está Venga, ¿alguien más? Toma Toma Ahí está Nivel bendecido Joder Esto es increíble Ni yo me lo creo Crea panes curativos Bueno Excelente Tal, 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 tal Tal Ha desbloqueado Quiere jugarlo ahora Después Judas Bueno Pues aquí lo vamos a dejar Simplemente era para que lo veáis Está Yo lo estoy jugando en Linux Pero está para Windows Y tal Eh Lo compré en Steam Creo que tiene un precio de 10 o así Y yo lo he comprado por 7.19 Y hoy es día 23 Hasta mañana día 24 Quedan 24 horas O 22 horas Lo podéis conseguir por 7.19 Y la verdad que bueno Para pasar un rato Merece la pena Eh Que a nadie se siente molesto Es un juego Y la vida hay que tomársela así Y además Es divertido Pasar un rato Y a mí siempre me apetecía jugar con Cristo ¿Qué? ¿Quién me iba a decírmelo? A ustedes como panes Bueno pues nada Lo dicho Ser buenos Y aullar a la luna ¿Quién me iba a decírmelo? Sí Para pasar un rato Sonido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!